y equipar todos los estadios que albergarán la Copa América y el Mundial Sub-17 a los estándares que se requieren. Durante el 2015 vamos a iniciar las legislaciones para la construcción de nuevos estadios en regiones, como por ejemplo Los Ángeles. Y en el año 2014 vamos a iniciar el estudio para el diseño y construcción del Estadio Dovalle, San Felipe y La Calera.